Algo huele mal en Villamitre, más precisamente en Chacabuco y Garibaldi. Los vecinos no pueden más con los desagües cloacales, que están desbordados. Esperemos que la temperatura del día de hoy haya hecho un poquito más habitable en la región. El reclamo a la gente de APSA ya se realizó en varias oportunidades. Nos cansamos de llamarlos, vienen y miran, hacen que trabajan, no trabajan, y sigue tapado eso. Cuando yo les dije que ya entró adentro, me dijeron que ellos adentro no trabajan. Bueno, fui y busqué dos particulares. Los particulares que me dijeron, si de APSA no destapa esas bocas, nosotros no podemos hacer nada. Porque esto se va para atrás, o sea que está tapado acá. Y todo lo que viene de acá, si yo destapo allá, se me va adentro. No hay una solución así. Y de APSA no viene, lo llamo y lo llamo y no me dan una respuesta. ¿Cuál es el problema que tienen los vecinos acá en este sector? Claro, es lo que sucede, la parte de arriba no tenemos problema. Los que tienen problemas de abajo, mirá la heladería. Pobre gente, cómo tienen todo. ¿Cómo la heladería va a trabajar con el baño tapado? Es otro día que está causurado. Se está vendiendo mercadería para comer. Levantado todo el agua afuera, aparte del olor. Vinieron, ¿eh? No voy a decir que no vinieron. Pero ¿qué hacen? No te dan una respuesta segura. Ellos te dicen, nosotros... Digo, ¿y cómo no tienen unas mangueras para que ustedes pongan ahí y ususión el camión? No arrancaron el camión, no pusieron la manguera. Con unos guinches, escarbaron un poquitito así. Y dijeron, eso tiene que bajar solo, tiene que tener paciencia. Ya ves, está todo rebalsado. Ahora hablé con el administrador, me dijo que posiblemente vaya a hablar con un almoférico para ver que le dé una solución. Que si la distancia no es mucha, dice, absorbiendo el agua de adentro de la cámara nuestra, es posible que se destape acá. Es lo que yo creo. No sé, seguro. Él va a hablar. Si lo puede hacer, lo va a hacer. Así que los vecinos van a invertir para que se solucione el problema. Claro, porque si no, no tenemos otra manera. Tenemos que pagar a nosotros. Las despensas tienen que pagar esto. Si no lo hacemos nosotros, ellos no vienen. También en Donado al 500 se registró un desborde cloacal que alcanzó a toda la cuadra, vereda impar. Los dueños de un local que se encuentra allí descartaron adjudicarle el problema a la empresa APSA y aseguraron que es una consecuencia del mal uso que hacen los vecinos del sistema de cañerías. Se trata de la tercera vez en el mes que deben contratar a profesionales en forma particular para solucionar este inconveniente con una inversión en cada oportunidad que los profesionales hicieron presente de 600 pesos.